En San Juan de Lurigancho, madres de familia que estaban con sus pequeños hijos fueron víctimas de un ladrón armado. El sujeto interceptó con su motocicleta, las amenazó con su arma de fuego y no le interesó la presencia de pequeños en el lugar. A todas ellas les quitó sus pertenencias, sus celulares, sus carteras y luego escapó en compañía de sus cómplices. ¡Gracias!